Si tus manos no me acariciasen no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Sin tus ojos no me iluminas en más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento Mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana tú Mi casa tú, mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú Si dejaras de sentir tu presencia en mi alrededor Me hablaría en un vaso de agua lleno de dolor Qué suerte que nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi corazón Mi mundo tú, mi casa tú, mi corazón you Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana tú Mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Divino tú, mis sueños tú, mi mundo Divino tú, mis sueños tú